14 cargos de conducción peligrosa, la destrucción de obras de arte e incendios. ¿Tiene algo que decir antes de ser retirado? Verá, había una peja. Soy Trevor de Cuidadores Deluxe. Hola, preciosa. Habla papá. Por fin conseguí un empleo. Significa que aún podemos irnos de vacaciones juntos. Hija, te llamo después. ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¿Todo está en orden? Sí, bien. ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí!